Papá, no me voy a meter con ella. Pero si son unos chiquillos, paran peleando a cada rato, peleanse a mí, pero lo único que tienes que hacer es enamorar a la Jimenita esa y punto. Yo creo que no va a ser, papá. Pero, ¿de dónde me ha salido un hijo con tantos escrúpulos? Dios mío. Si Ricky estuviera acá y no estuviera estudiando en Boston, hace rato que tendría a la Jimenita esa en sus manos. Papá, yo no soy Ricky, así que no me pidas tanto, pues. No, no te estoy pidiendo. Te estoy ordenando. Papá, yo no soy tu empleado. Se guarda con el cuidado. Insolente como la madre. Mira, Rafi, los Sánchez a mí me han hecho mucho daño. Y yo dije que mi venganza iba a ser terrible. Y yo tengo palabra. Así que, lo que tienes que hacer es enamorar a la chica esa y punto. De alguna manera tienen que pagar. No, no, papá, no. Pero que no, no, no. Mira, sabes una cosa, nunca me da gusto en nada. Vamos, 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 te voy a llevar donde la chica. Yo no voy a hacer nada, papá. Ya sabes qué, respondón como la madre. Vamos, hombre, vamos. No, papá. Porque tuvo que terminar. ¡Ariana! 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 ¡Ariana. ¡Ariana! 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 ¿Por qué haces tan tontos los reuniones felices? Oye, ven acá, ven acá, ven acá. Oye, oye, dime una cosa. Padre, ¿tú quién eres? Niños, ¿cómo me llamo? ¡Doctor Geringuín! ¿Escuchaste? Doctor Geringuín, tu nombre es más tonto, oye. Aprende, aprende. Yo soy, yo soy Jerry, el constructor. ¡Ajá! Creo que este caballero necesita un poco de mi medicina de la risa. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces con eso? ¿Qué te pasa tan loco? Para que no estén amargado, caballero. Yo no fui amargado, no acérdate de mi pabellón. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice, ah? Yo. Jerry, el constructor. Quien le trae alegría a todos los niños, ¿sí o no? Ah, sí, vamos a ver, pues, ¿quién le trae más alegría a los niños? ¿Cómo puedes saber? ¡Prepárate! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡No te muevas, queridino! ¡Ah! Listo. Aquí es. Mira, ahí vive Humbertito, en el tercer piso, en ese departamentito insignificante. Ahí es. ¿Acá vive Jimena? Yo ya he venido acá, ya. Bueno, no me extraña. Lo que pasa es que las chicas que viven en la residencial Aguilar tienen fama de ser muy fáciles. No, papá, la chica de la que te estaba hablando trabaja ahí, en esa cafetería. Ah, no, no me digas que te has enamorado de la gorda. Eso sería el colmo, el colmo, por Dios, por favor. Seguramente anda contigo para que yo le haga la liposucción gratis, pero ni hablar, ni hablar. No, papá, es Wendy, la mesera. ¿Wendy? Me suena, Wendy. ¿Cuál es Wendy esa que tiene la boquita así, la trompita así, solidita? Sí, es una que tiene la boca así como... Sí, sí, bien rica, así todo cornocito, de vez sea Angelina Jolie. Sí, sí, sí. Es una arequipeñita que juega a ser rubia. ¿Ella, la conoces o no? No. Bueno, sí, de vista, nomás, ¿no? Sofía, ¿qué pasa? Me atropellaron una menor. ¿Una menor? Sí. Ojalá no sea grave. No, 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 dale, tranquila, 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 tranquila. ¿No han visto? Si Jimena y Wendy viven aquí, de hecho se conocen. Yo me fregué ya. Tienes razón, he sido un mal padre. Anda y haz lo que tu corazón te indique. ¿Estás hablando en serio? No quiero ser egoísta. A mí lo que me interesa es que tú seas feliz. Si te gusta la chica esa, la trompudita, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién soy yo para meterme en tus sentimientos? Gracias, papá. Yo sabía que en el fondo tenías buenos sentimientos. Así que esa es la nuera de Humbertito. ¿Quién lo hubiera pensado? Si Rafael le quita la novia a Lorenzo ese, entonces mi venganza seguirá siendo terrible. Rafael con la trompudita. ¿Quién lo hubiera pensado? Claro, como Marisol es la dueña del local y cuando ella está con penita, no viene a trabajar. En cambio yo, yo sí tengo que venir a trabajar, a pesar que mi vida se derrumbó. Esta vez, sí, me lo vas a aceptar. Ya no somos desconocidos. Me estoy muriendo por darte un beso, por abrazarte con las fuerzas de mi corazón. No aguanto un instante más. ¡Necesito! ¡No sé! ¡Por tu culpa, Romero! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡No, no, no, no! ¡Basta! Ayúdalos con la ficha. Yo voy a atender a la niña. Tranquilos, todo va a estar bien. Se escapó. Salió corriendo. Tenía miedo que te la llevaras. Adriana García, accidente de tránsito.